El gobierno chino entregó el viernes una donación a las autoridades cubanas que ampliará el uso de las fuentes renovables de energía en el sector residencial de la isla. El donativo incluye 5.000 sistemas fotovoltaicos para igual número de viviendas ubicadas en áreas de difícil acceso geográfico en la región oriental del país caribeño, así como la ubicación de cinco luces LED en cada uno de los hogares beneficiados. Esta donación está amparada por el Memorando de Entendimiento suscrito en diciembre de 2019 entre el Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de la República Popular China y el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, MinSEX. Esta colaboración china es parte de la política de amistad, de solidaridad que los hermanos y amigos chinos tienen con el pueblo de Cuba y por eso la trascendencia de este acto y de esta oportunidad de concretar esta ayuda a nuestro país. Esta donación tiene lugar mientras la nación caribeña enfrenta una compleja situación con la generación de electricidad con varias unidades de las centrales termoeléctricas fuera de servicio o en mantenimiento. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua.